El Ministerio de Educación Pública decidió suspender las clases en todo el territorio nacional este viernes, el día completo debido al avance de la onda tropical número 13 en dirección al Istmo Centroamericano. La jerarca institucional invitó a los centros educativos privados a acogerse a esta directriz. Tomé la decisión de suspender mañana, primero de julio, viernes, todo el día, las clases. La razón de esto es que estamos más preocupados con la protección de los niños, de las niñas, de los docentes, del personal y esa es la primordial razón. Yo sé que teníamos planificado celebrar mañana la fiesta de la alegría y para muchos eso tiene un significado. Yo recuerdo cuando yo era niña y llegaba ese momento de salir de vacaciones y era todo ese festejo, pero estamos en una emergencia, en una emergencia nacional. Los efectos indirectos de la onda tropical dejaban hasta esta mañana de viernes una afectación de 183 centros educativos en el territorio nacional. De estos se suman algunos en la región Brunca, como la Escuela Bicacla, en la Dirección Regional de Educación Grande de Terra y también el Centro Educativo en Mollejones, también en el territorio indígena de Cabagra, en Buenos Aires.